Más de 100 mil desaparecidos en México, nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones. Estas son las ausencias. Y en esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos. Este es el caso de Joan Gael. Hola, soy Joan Gael Cardona de la Cruz. Esta es mi proyección de edad de 11 años. Desaparecí de 4 años de edad el 4 de octubre de 2015. Fui visto por última vez cuando mi familia y yo nos encontrábamos en el bosque a un costado del cementerio La Esmeralda, ubicado en los límites de los estados de Nuevo León y Coahuila. Han pasado 8 años de la desaparición de Joan Gael Cardona de la Cruz. Joan Gael fue sustraído en las inmediaciones del Panteón del Ejido La Esmeralda, en el municipio de Galeana, Nuevo León, en un auto de color gris, sin saber del modelo y el año. Hasta la fecha, pues lamentablemente no hemos tenido los resultados que quisiéramos de dar con su paradero, pero hemos tenido respuesta de la gente que nos sigue enviando fotos de otras partes, de otros estados, con la esperanza de que pudiera ser nuestro niño. Han pasado 8 años de esta ausencia y sus padres siguen en su búsqueda, sin importar el desgaste físico. Es una etapa muy difícil porque es un desgaste mental, físico, económico, de muchas formas, porque al entrar en esta dificultad empiezan primero las críticas, que en vez de apoyarte empiezan a criticarte, a juzgarte, de que por qué lo descuidaste, por qué esto, y luego ya llega la etapa económica porque tienes que moverte a sacar pancartas y todo eso. Al principio no se siente tanto el desgaste emocional porque estás enfocado en buscarlo. Sí sientes la ausencia de tu hijo, pero tu mente está enfocada en buscarlo y en encontrarlo rápido. Yajaira de la Cruz y Miguel Cardona no pierden la esperanza de encontrar a su hijo. En muchas ocasiones he dejado de trabajar por irnos porque al principio anduvimos en muchos estados, en muchos municipios entregando volantes, pegando pancartas, pegando lonas, preguntando de casa por casa. Lamentablemente no hemos... alguien que nos dé una pista de qué fue lo que sucedió aquel día. La última pista que han logrado obtener a través de una denuncia ciudadana fue la del 4 de octubre del 2018, cuando presuntamente se le vio al menor en una oficina donde se tramitan pasaportes en el municipio de Quetzaltenango, Guatemala, entre las 9 y 11 de la mañana. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. ¡Gracias!